Señoras y señores, en este momento se llevó a efecto esta ceremonia y inauguración del tercer campeonato de adultos mayores. Es un evento que viene impulsando el GAT Puerto López a través del área de acción social. La palabra ser inclusivo es lo que determina en todas estas acciones. Vamos a conversar por acá. Si ustedes pueden apreciar, antes de conversar con los actores, ustedes pueden apreciar que ahí tenemos a las madrinas que han representado a cabo de los equipos. Son ocho equipos que representan cuatro femeninos y cuatro masculinos. Pero resulta que en esta elección salió electa doña Carlota Vázquez representando al equipo. ¿Qué equipo representaba doña Carlota? Cuéntenos. A ver. Deporte juvenil parece que es. Deporte juvenil. ¿Qué le parece? ¿Cómo se siente? Muy emocionada por haber captado este... A mis años. A mis años que tengo, mis 84 años que tengo. ¿Usted antes se ha representado cuando era joven? La primera vez, mi hijo. Es el primer título que será. Es el título que me gano. Será para irme. Eso es lo que esperaba, entonces. Eso es lo que esperaba, mi hijo. Bueno, ahí tenemos entonces doña Carlota. A ver, ¿qué le pareció a usted haber participado de este evento, de este concurso? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Cómo se siente ahora? Muy bien. Bien, ya. Yo me siento muy bien, porque me han buscado, yo ni pensé venir, pero bueno, ya me fueron a ver, entonces yo, que viniera más que sea a mirar y a participar de esto. ¿Es su primer título también? Sí. ¿Cuando era joven tenía? No, cuando era joven, no, tampoco. ¿Tampoco? Nada, nada, nada. No, ahora es que ya te madres que tampoco. ¿Su primer título? Claro. Bueno, su primera cinta dice de toda su vida. ¿Y usted? Cuéntenme, da su nombre, por favor. Mi nombre es María Holguín. Soy de las Tuna. Bueno, por primera vez participo en este evento y le doy las gracias por haberme invitado también aquí. Y me siento como una niña, porque en realidad es ya de las personas mayores, ya somos como unos bebés. ¿Qué le parece a usted estos espacios que se brindan para que usted pueda estar aquí? Muy bien. O sea, sí, es una emoción, porque en realidad nos hacen ver que las personas mayores tenemos todavía un pequeño atractivo para hacer eso, para poder participar en estos lugares. Ok, muchas gracias. Y usted, dígame, ¿de dónde viene? ¿De las Tuna? Sí. ¿Cuántos títulos lleva hasta aquí? Yo ya he jugado dos veces y estas son tres veces. ¿Tres cintas ya lleva? No, pues título de belleza estoy diciendo. Estoy recién. Ah, recién el primer título de belleza. Sí, el primer título. ¿Quién joven no captó ningún título? Nada. Nada. ¿Recién? ¿No quiso participar o por qué? No, quien antes no se participó. Ah, no se participó, no había estudiante. No, ahora que hay... ¿Qué le parece? Muy bien, muy bien, sí. Gracias por lo que los invitaron y aquí estamos. Y a la señora Juanita también. Ok, perfecto. Bueno, por acá tenemos a otra participante. Se siente muy alegre, muy feliz con su cinta, haber participado, su regalito. Sí. Por ahí le estamos ayudando. A ver, ayudémosle ahí un poco. A ver, cuéntenos, ¿cómo se siente usted haber participado? Emocionada y agradeciéndole a todos ustedes que participan aquí de este evento. Porque aquí me siento tranquila, feliz. ¿Es su primera cinta que se ha ganado? Sí, es la primera cinta que me ha ganado. ¿Cuándo era joven no? No, también dos años ya participado jugando. Ok, muy bien, perfecto. Por acá tenemos a la madrina de deporte también del equipo. ¿Qué equipo? ¿Cómo se llama el equipo? No se acuerda. Amanecer. Nuevo Amanecer. O Amanecer, bueno. A ver, ¿qué le parece a ustedes el espacio que se da para que ustedes puedan promover, para que ustedes puedan participar, sentirse feliz, contentos y todo? Claro, sí, es una buena participación nosotros los adultos mayores, porque nosotros no debemos ser excluidos ni ser apartes, porque somos así mismo como la juventud, así mismo nosotros los de adulto mayor también valemos mucho más que ellos. Y yo tengo este año tres años participando. El primer año fui jugué, pero me enfermé. Y yo dije, ni más participo. Pero el año pasado fui madrina y este año también madrina. Así es que yo le agradezco a todos, principalmente a Juanita, porque es un deporte que nosotros también debemos de practicar, porque aunque somos de adultos mayores, pero de todas maneras nosotros tenemos esta distracción para ser este y estar, como se dice, más feliz y todo, porque es una distracción para nosotros que ya estamos ya en la tercera edad. Entonces, pues yo, eso es lo que yo le puedo decir, de que nosotros tenemos que seguir participando en esto, porque es una, ya le digo, nosotros los adultos mayores no debemos ser excluidos, nosotros tenemos que ser igualmente, todo como la juventud. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Por acá tenemos a doña Gladys Maldonado. Un gusto estar participando. Participando. Primero, primer año que estoy participando aquí en esto. Yo le agradezco bastante por el municipio, a todos los que han organizado este evento para nosotros, los adultos mayores. Bueno, resulta que ahí está mi señora madre, ¿no? Está participando. Pero mejor que lo haya ganado, porque puede decir que había un amarre, pero no, claro. Ya, yo le agradezco bastante a todos. Ok, muchas gracias, entonces. Vamos por acá a la última señora. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente usted? Bien, está bien, bien. Sí, primer año que estamos aquí en esto. Se siente muy feliz, muy contigo. Sí, gracias y les agradecemos porque los han llamado a esta fiesta. Ok. Gracias. Perfecto, aquí estamos con todo este grupo de mujeres. Vamos a seguir, vamos por acá a seguir conversando, a seguir conversando con los coordinadores de este evento. En este momento, aquí tenemos con el licenciado Antonio Humero, que es del área de deporte. Se termina ya el acto inaugural de este evento, tercer campeonato. Sí, en esta mañana hemos realizado el tercer campeonato municipal con adultos mayores, gracias al GAC municipal, a través del Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Cultural y Deporte, en coordinación con el Departamento de Gestión Social. Gracias a Dios, estamos regocijados con este tercer campeonato. Esperamos que todo salga de maravilla, como siempre nos ha ido. Ok, perfecto. Tenemos a la Coordinadora General de Acción Social, doña Juanita Limones. Estamos en ese momento conversando con ella, hemos recabado las expresiones, y se dice que muy contentos. Y agradecen el espacio que le brinda el municipio a través de Acción Social, para que ellas se sientan un momento ameno en todo eso. Sí, para mí, y todos quienes conformamos el Departamento de Acción Social, es muy grato seguir con este tipo de eventos, recordándoles a ellos en su tiempo de juventud, ya que el alma de ellos sigue siendo joven. Entonces, para nosotros es muy importante, y también aprovecho la oportunidad para agradecerle a todas las personas que fueron muy amables en aportar con un granito de arena para dicho evento. Mientras esté al frente de esta área, pues usted va a hacer que las cosas se muevan en ese sentido. Todos los eventos, sobre todo, para que ellas tengan una activa participación. Así es. Mientras Dios nos preste vida y mucha salud, quien les habla hará todo lo posible para brindarle lo mejor a cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Juanita Limones, Coordinadora General de Acción Social, y demás televidentes. Con esto nosotros regresamos a estudios, siempre con la predisposición de una activa participación, y aquí está también nuestro trabajo, participando a través del área de comunicación. Con cámara de Silvio Homero, Guillermo Santiana, Portolópez TV.